Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Desde que presenté esta moción de vacancia hemos tenido diferencias de forma, pero todos, absolutamente todos, hemos coincidido en la imperiosa necesidad de que el presidente dé explicaciones detalladas y transparentes al pueblo peruano. Explicaciones que él evidentemente no quiere dar. Dejemos entonces la retórica de ideologías y discursos que nos dividen para concentrarnos en lo que todos consideramos de vital importancia. La transparencia como valor ético y fundamental en el ejercicio de la función pública. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes está satisfecho con lo que manifiesta el presidente sobre su relación con el secretario Pacheco? ¿Qué hay sobre los 20 mil dólares encontrados en el baño? ¿Qué hay con los sospechosos depósitos en sus cuentas bancarias y el presunto desbalance patrimonial detectado por la unidad de inteligencia financiera? Yo no creo que estén satisfechos. ¿Alguien podría aquí jurar ante Dios y los santos evangelios que no hubo y no hay corrupción en el entorno más cercano del presidente Castillo y Karen López y Bruno Pacheco y el prontuariado empresario Samir Villaverde y el mismísimo sobrino del presidente? ¿Podemos mirar todo esto de costado y taparnos la nariz para evitar el olor a corrupción que emana de palacio de gobierno? No busquemos entonces excusas legalistas para cubrir o blindar actos y escándalos de corrupción que rodean a este gobierno porque el pueblo no es tonto y el pueblo sabe cuándo lo florean, el pueblo sabe cuándo lo mecen. Quiero invocar a la reflexión de todo corazón a mis colegas, por ejemplo, de la bancada de acción popular. ¿A ustedes les ha cumplido el presidente la promesa de generar inversión y empleo en sus regiones? Les pregunto a mis amigos aquí cerca de Alianza para el Progreso, ¿por qué han olvidado la indignación de hace una semana cuando por principios varios de ustedes señalaron que apoyarían la moción de vacancia? ¿Les ha dado el presidente algún argumento sólido para que hoy cambien su voto? ¿A los colegas de Podemos y Somos Perú vamos a permitir que el gobierno siga destruyendo la economía en nombre de la falsa gobernabilidad? ¿Les ha cumplido en algo el presidente, señores? ¿Y por qué no a mis respetables amigos, colegas de Perú Libre? ¿Van a proteger a un presidente con claros indicios de corrupción a pesar de que sus propias bases lo señalan como desleal por entregar el poder a los caviares que nos gobiernan desde hace años? ¿Peseamos en los que están afuera, en el pueblo? Presidenta, colegas, hagamos que el presidente Castillo dé la cara al país. Esperar o abstenernos nos hace cómplices. El presidente tiene solo 25% de aprobación y 65% de desaprobación. El Perú no soporta más, dejemos los intereses. Por amor a nuestra patria y a nuestra gente, votemos con el corazón. Esta no es mi lucha, sino la de todos los peruanos que amamos a nuestra tierra. Por eso les digo, honremos nuestro deber con la patria, con los peruanos más necesitados, con el futuro de nuestros hijos y nietos. No queremos terminar como Cuba o como Venezuela, donde solo se puede elegir entre huir o morir de hambre. Gracias, señora presidenta. Nosotros advertimos desde un principio que había un plan bien orquestado. Había que desgastar al gobierno trayendo a ministros e interpelarlos cada semana, como sigue sucediendo, lamentablemente. Le recortaron facultades al presidente porque ustedes tienen una confusión. Creen que la democracia es solamente mayorías y minorías y no justamente algo más fundamental que eso, sino que es tener la razón. Y violan constantemente las normas y saben muy bien que muchas de las cosas que proponen abusivamente en mayoría va a terminar yendo al Tribunal Constitucional para que nos digan a nosotros, al Congreso de la República, que lo que estamos haciendo está mal y que le estamos haciendo perder el tiempo a la patria, con el dinero de todos los peruanos. Pero ahora también quisieron irse más allá, a dar su puntillazo final, ¿no es cierto? Queda la vacancia del presidente por incapacidad moral y nos preguntamos aquí si quienes vivieron y convivieron con Chimpún Callao tienen un poquito de autoridad moral pues para decirnos a nosotros cómo se ha ido a comportar el presidente. Si quienes convivieron con Vladimir Montesinos y la semana pasada nomás se han llevado presos. Presiste a la bancada del FMI y a una asesora de una parlamentaria actual por pertenecer a bandas criminales. Queremos saber, queremos saber si tienen autoridad moral para hablarnos justamente hoy que celebramos al ejército peruano quienes pudieron firmar cartas de sujeción con Vladimir Montesinos, quienes tocaban los cuarteles hasta hace pocos meses para dar un golpe de Estado en el Perú. Quiero saber yo, ¿de qué amor a la patria le habla cuando el líder de una de las bancadas que hoy propone la vacancia presidencial, ayer ha declarado que está combinando, está coordinando para una intervención militar en el Perú? ¿Qué tipo de personajes son estos que están atrás de la vacancia y con qué autoridad moral nos van a hablar a nosotros de cómo se ha de comportar el presidente? Aquí es a buscarle los cinco pies al gato y les ha ido mal. Yo le voy a pedir 30 segundos a la presidenta ya que... Para que finalice el congresista. Yo quiero saber por qué hemos llegado a este límite nuevamente a hacerle perder tiempo a la gente, al país. Si quieren escuchar al pueblo, les recomiendo que se hagan caminando y se vayan a la avenida Bancai para que vean a los miles de peruanos que están en contra de la vacancia. Y no tiene nada que ver, nada que ver tiene que hacer con las encuestas truchas que ustedes compran todas las semanas. Los retos, los retos. Vamos juntos, vamos juntos a la plaza San Martín a ver qué tal los reciben ustedes. Gracias, presidenta. Quiero empezar leyendo el artículo 206, del título 6 de nuestra Constitución. El título es de la reforma de la Constitución. O sea, así lo previeron los constituyentes. Artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Lo voy a leer por segunda vez para el otro oído, porque el oído izquierdo, porque el oído derecho. Artículo 206 de la reforma de la Constitución. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Constitución que han jurado los congresistas aquí presentes. Constitución que deben respetar los congresistas aquí presentes. Si alguien no quiere respetar la Constitución, que se ponga al margen de la ley. Si alguien no quiere respetar al Congreso de la República, que renuncie. Ah, no pueden renunciar. Que se vaya de licencia. Pero no venga a decir acá que este Congreso no tiene la potestad de hacer lo que puede hacer. El referéndum en nuestra historia últimamente ha sido puesto por el Vizcarrato. Es el Vizcarrato el que volvió a poner el tema del referéndum para ir desmontando nuestra precaria institucionalidad. Se ha dicho acá, casi casi, que los que proponen esto son fascistas y nazis. Porque alguien mencionó el nazismo por ahí. Yo le recuerdo quién empezó los temas de los referéndum para manipular las democracias. El fascismo, 1934, referéndum. La Alemania nazi, 1934, referéndum. Y luego para acercarnos a Latinoamérica. Venezuela ha tenido 2009 referéndum, 2016 referéndum. Bolivia 2004, 2009. Y Cuba no, Cuba nunca tuvo referéndum porque ahí no se consulta nada. Se ha hablado acá del poder derivado. Y se dice, este no es un poder constituyente. Sí, nosotros tenemos la facultad del poder constituyente que se llama el poder derivado. Cuando se hizo en la Constitución se dijo, y cuando se cambie, ¿quién la cambiará? Los congresistas. Así lo previó. Y ¿quién lo dijo? El poder constituyente que en ese momento lo hizo. Ah, no. Pero dicen, lo que pasa es que la Constitución del 92, esa no, esa la hicieron los fujimoristas. Y quieren aludir a la Constitución del 79 que decía lo mismo. Constitución del 79 que no firmó la izquierda. Participaron en la constituyente y no firmaron. Se ha mencionado acá hasta la saciedad una palabra. Y yo quisiera decirle a los ciudadanos que nos escuchan, porque son ciudadanos, no es el pueblo. Son ciudadanos. El pueblo, el pueblo, el pueblo. He escuchado una intervención en la que conté 16 veces la palabra pueblo. Amigos ciudadanos, cuando ustedes escuchen que alguien le repite pueblo, 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 y nosotros el pueblo, y yo interpreto al pueblo, y soy el ventrílogo del pueblo, es que alguien te está engañando. Es que alguien no quiere que pienses de manera individual y quiere que pienses como un rebaño. Porque esos son los proyectos que se esconden detrás de estas llamadas constituyentes. Por último, quiero decirle, señora Presidenta, que esta Constitución se puede cambiar, se tiene que cambiar, pero se hará de la forma correcta. Como lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, como lo dijo el Presidente de la República parado aquí, y como lo ha dicho en su última sustentación, también el Presidente de la República, que está de acuerdo con esto. Y yo le pido, señora Presidenta, que vayamos al voto y dejemos de utilizar al pueblo como un pretexto. Somos ciudadanos, somos ciudadanos y no somos un grupo que se deja llevar por las narices de la demagogia. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alex Flores por dos minutos. Gracias, Presidente. Realmente sorprendido a estas horas de la noche con una moción sin contenido. Y lo peor de todo es que no conlleva a nada. Estamos en medio de una crisis donde lamentamos la muerte de siete peruanos. Y nosotros estamos aquí empecinados en ganarnos a pulso ese desprestigio al cual han llevado algunos malos parlamentarios este Congreso. Ahora entiendo por qué tan solamente 6% de los peruanos aprueban este Congreso. Pero tiene que quedar claro, este Congreso dirigido por la mesa directiva, que se ha sumado a los golpistas, que siempre han estado con el obstruccionismo. Y tiene que quedar claro aquí, señores, no se hagan sueños, no se hagan ilusiones. La indignación del pueblo es real, el reclamo del pueblo es real. Y de eso han querido aprovechárselos de la derecha. Y sus amigos los caviares sueñan, sus amigos los caviares sueñan con adelanto de elecciones. La derecha con la renuncia de Castillo. Eso no va a ocurrir, señores. El pueblo se está movilizando a nivel nacional, pero el día de hoy ha habido luchas en Ayacucho, en Arquipa, aquí en Lima mismo. Y han entendido que la salida a esta crisis estructural que vivimos no es que renuncie Castillo, no es elecciones adelantadas. No nos hacemos problemas en irnos todos, nos vamos todos. Pero ya el pueblo se ha concientizado y la única salida es la nueva constitución política. Les guste o no, ese camino a la constituyente se está dando y ustedes lo han promovido. Y nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. El pueblo pide la asamblea constituyente y estoy seguro, más pronto que tarde, eso será una realidad. Y tú, ¿qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!